Bueno, Pitu, hoy comienza el juicio. Hoy comenzó el juicio, sí, de mi sobrino, Emanuel Medrano. Emanuel Medrano. Hasta el día jueves vamos a estar acá. Él murió herido de bala. Sí, le arrebataron la vida. ¿Cómo fue? Contanos, ¿qué saben ustedes de lo que pasó ese día? Es de público conocimiento que, bueno, que le arrebataron la vida. Y, bueno, por cuestión de que recién comienza el juicio, mucho no podemos... Mucho todavía no se puede hablar. No podemos hablar. Bueno, y ustedes están haciendo hoy acá un pedido de justicia. Estamos haciendo justicia, sí, para que no quede en la nada. Así que, bueno, para que el imputado cumpla la condena máxima. La máxima posible, digamos. Sí. ¿Cómo está caratulado? ¿Como homicidio simple? Sí. ¿Como homicidio simple? O sea, que cabe perpetuo. Creo que sí. Lo que pasa es que no te sabría decir porque recién comenzó todo. Recién comenzó todo. En concreto, lo que ustedes están pidiendo es que se haga justicia, que esto no quede en la nada y que al autor, que ya estaba identificado y todo eso... Sí, está identificado y está preso, que, bueno, que... Estaba con presión preventiva. Quedó casi, al poquito tiempo quedó con presión preventiva, ¿no? No, está preso. Está preso, está con presión preventiva. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Pitu. No, por favor. Bien. Pitu Medrano, tía de Manuel, jugador del Club Petrolero Argentino, un chiquito muy joven que perdió la vida en un hecho de arma de fuego, en un suceso violento hace un tiempo.